Que onda bros, el día de hoy íbamos a otro lugar, la neta no planeábamos en absoluto estar aquí, pero terminamos en el tianguis de Tepito, aquí estoy con el buen Mavis, claro que si, vamos a chacharear, vamos a comprar algunas cosas, vamos a ver que sale, no es como la vez pasada del tianguis de refacciones, ahora es de pura chachara, si te interesa saber que encontramos el día de hoy en el tianguis de Tepito, quédate con nosotros, que enseguida comenzamos. Tepito Tepito ahí va a estar en la descripción para que lleguen, nadie se ha preocupado tanto por mí, y pues desde aquí ya podemos ver alguna chacharita, podemos ver puestos, ahora si viene lo chido, podemos ver cosas, y a ver ahorita que sale. Tepito ahí va a estar en la descripción, ¿A ver este si sirve? Sí, güey. Este es el teléfono exactamente. ¿Es este, güey? Sí. ¿Ves? Pero este igual es. ¿Este? No. ¿Eso en cuanto? A veinte. A veinte. ¿Están saliendo los dos, no? Sí, la neta, si vienen a buscar como cosas de carritos, carritos chingones, aquí hay juguetes, ¿eh? Aquí hay, aquí hay. Cuenta el canal. Sí, gracias. ¿Es solo la caja? Sí. ¿Y cuándo tienes el adaptador? ¿El adaptador? ¿El Super en cuatro manos? ¿Cuatro? Cinco minutos después. ¿Ya es lo menos por el adaptador? No, chiquenlo, me ofrece esto. ¡Vale, niña! ¡Ya! ¡Ya! Aquí en este puesto me quedé con mi cara de payaso, ¿y saben por qué? Porque me quería llevar el adaptador de Super Game Boy en 300 pesos. Así que decidí regatear con este men, y como lo quería en 300, le tiré la pedrada de 200 pesos. Ahí si llegaba a subir, o a subir un poco más, pues lo subí a 300, o yo qué sé. Y me pasó algo bien raro, que acepto mi oferta de 200, y me llevé el adaptador en 200 pesos. ¿200 baros por él? A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Aquí tienes, gracias. ¿Cuándo tiene el control? ¿Cuánto? Aquí tienes el control? ¿Cuánto? ¿Un control? No, no. ¿Qué es eso? No, no, no. Cuatro. ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, gracias. ¿Esta en cuánto? ¿Este en cuánto? ¿Y este? ¿Y este? Es parte de mi colección Un 100 por él Esta edición me la tenía que llevar sí o sí Porque los que me conocen sabrán que ando coleccionando los juegos de Jak and Daxter En todos los juegos donde haya tenido aparición Y este es uno de ellos, el Battle Royale de Playstation Una copia que intentaron hacerle al Smash de Nintendo No le salió tan bien y por eso actualmente ya no tenemos Pero como Jak y Daxter habían tenido su aparición aquí Me lo tenía que llevar obviamente El psicólogo El Michi Vendedor no existe El Michi Vendedor Carita Fachera Ay dice 10 pesos, no sabes leer hijo de tu perro madre ¿Pesos en cuánto? ¿Cuáles hermano? Dame uno y medio por los dos Vale, gracias ¿Cuánto me das? Un 100 por los dos A ver, échamelo pa' acá Puta, qué ofendón Gracias, gracias Igualmente Mira ¿Vende este cable solito? No, canal Todo ¿Y es lo menos por el Xbox? Sí, dime Tóblame Un 500 ¿Cuánto ya lo menos? Dame un ochito pa' presionarme Un ochito ¿Están solos por separado? Cuéntale Mira 100, 200, 300, 400, 500, 600 Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bueno, dame el 7 a la voz Para no soluciarlo 7 ¿Va? Aquí decidí llevarme la consola Xbox 360 Porque aunque no jalara y fuera inservible la consola Creo que con los demás accesorios ya se compensaba Y no había pérdidas Sino incluso ganancias Ya que tenía un disco duro de 250 GB Si los que sepan más o menos cuánto cuesta esa cosa de la FAT Sabrán que fue el ofertón de ofertones La neta es que el tianguis de Tepito el día de hoy sorprendió demasiado La neta y siéndoles muy sincero No se sentía nada de inseguridad Te sentías muy tranquilo e incluso hasta protegido No sé, la gente de ahí no es como que se quiera pasar de lanza con los que compran Y la neta es que se siente la seguridad No sé, muy tranquilo el tianguis verdaderamente Así que si ustedes me pidieran mis recomendaciones Yo le diría que vayan sin miedo al tianguis de Tepito No hay nada que temer sinceramente De los más seguros que he conocido Y hay ofertones a montones Por si quieren ir a hacer cacería Recuerden que el link de la dirección del tianguis de Tepito En Google Maps estará en lo que será En la descripción del video Así que si gustan ir ya no hay ningún pretexto Y ahora regresemos a hacer la calación a casa Y bueno men ya estamos aquí en casa el día de hoy Con la cacería de Tepito Que la verdad fue bastante fructífera Compramos bastantes cosas Esta vez no fuimos al tianguis de tal cual de refacciones y eso Fuimos al tianguis de chácharas que tanto les gusta Así que vamos a empezar con un recuento Una de las joyitas que compramos el día de hoy Fue el Super Game Boy Que costó 200 pesos La neta estuvo bastante bien el adaptador Y aparte con su juego de Tetris La neta super super compra Yo la vi y la neta no la podíamos dejar ir Y estuvo bastante chingón Al principio quería 400 Y de una regateamos y nos logramos llevar Así que estuvo bien Y como nunca debería de faltar Un Kinect de Xbox 360 ya saben Están a muy buen precio en todos lados En las tiendas normales En las casas de empeño En si en todos lados está muy barato el Kinect En esta ocasión nos costó 100 pesos Casi es el precio estándar de esta pieza Después de esto compramos adaptadores de corriente Veanlos Este es como de Total Play Este igual es de 12 volts La neta es que están chidos Y por 20 pesos cada uno Siento que estuvo muy bien La siguiente compra que hicimos Fue esta cosa Lo que sería un Playstation 1 Se nota que le cambiaron la tapa Suena un poco raro que se haya hecho amarillo Esto completamente y esto no No sé que pudo haber pasado Así que yo le doy más a que fue un cambio de tapa Tal cual Si no tendría más rastros por las esquinas De lo amarillento Esta tuvo un precio de 50 pesos La neta es que estuvo bastante bien Después encontré estos dos juegos Que me llamó la atención más que nada Por el Halo C El Halo C pues no lo trae Trae un pichy juego que se llama Brutford La neta pues no lo conozco bien Pero pues aquí tenemos la caja del Halo C Posiblemente algún día salga No lo sé Pero pues ahí tenemos la cajita Y más que nada me lo llevé Porque el Dawn se iba poniendo Y quería vender Se quería persinar Y pues sí Cada uno en 50 pesos Y los dos juegos en 100 Cada uno en 50 pesos Y siento que estuvo bastante bien Los manuales se ven chingones Vean Tiene aquí los dos manuales De hecho son dos manuales repetidos Aquí están los dos manualitos Después de eso tenemos algo Que va para mi colección personal Que es el Playstation All Stars Battle Royale Este es un juego Que no marcó mucho La infancia de nadie Ni marcó nada Pero tiene una cosa Una historia muy particular Y es que yo estoy coleccionando La saga de Jack and Daxter Les estará apareciendo La pantalla de los monitos No muchos conocieron esta saga Pero es una joyita Y estoy coleccionando Todos los juegos principales De ellos También en donde llegaron a aparecer Y este fue el penúltimo juego El último juego fue El Playstation del MOV Donde estaban los héroes Y este fue el penúltimo Que salió El Battle Royale Que salió también Para PC Vita Y Playstation 3 La neta voy a estar Coleccionando Todos estos juegos Donde hayan salido Estos personajesos De Jack and Daxter Y eso Y pues por ahora La neta va a estar chingón No sé mens La neta lo necesitaba Aparte de mi colección Y por 130 pesos Siento que estuvo Bastante bien Y por último La última compra del día Sinceramente No me lo planeaba llevar Porque yo pensaba Que iba a dar un precio Muy elevado Pero estuvo bastante bien Primero mil pesos Y lo terminamos Bajando a 700 Que fue un extremadamente Precio bueno Y la neta Aquí no me lo van a poder negar ¿Y saben por qué banda? Ahorita se las enseño Y sin albure Chéquense Es un disco duro De 250 GB La neta Ese disco duro Tan solamente Ahí les da una captura Ya está en muy buen precio Y que lo incluya La consola Estuvo mamonsísimo Ahorita lo vamos a probar A ver si es de 250 GB Que la neta Espero y si lo sea Muchas veces Por dentro Capaban Cambiaban el disco duro De dentro Y cambiaba el almacenamiento Y pues la consola En si se ve entera Vean los sellos de garantía Nunca ha sido corrompida La consola La verdad Es que se ve bastante bien Este tipo de consolas Con esta estética No se suelen encontrar Mucho en los sianguis La neta Es que están mamonas Aquí está el sello de garantía La neta No se ve abierta No se ve nada Y pues No sé Se ve intacto Creo que va a ser La primera consola Que abramos Que nunca haya sido Manoseada por nadie Ahí está Tenemos consola Disco duro De 250 GB Ahí está Y por último Vamos con las recuperaciones ¿No? A esto le llamamos Recuperaciones Porque son las cosas Que Que jalan En su mayoría Y pueden ser revendidas Simplemente con ese hecho Vamos a ver Listo Primero vamos a empezar ¿No? Este cable Este cable de aquí No debería venir acá Este es aparte El que venía acá Era este Así está Este cable Tiene una historia Bastante turbia Y les voy a explicar Por qué En los primeros años De la salida De las Xbox 360 Xbox estuvo regalando Este cable Para la transferencia De datos Es decir Tú tenías un disco duro De 20 Y después te comprabas Uno de 250 GB Para tú Transferir los datos De un disco duro A otro No podías conectar Dos discos duros En la misma consola Era un problema Que estaba presentando Microsoft Entonces Lo que ofreció Microsoft Es que en su soporte técnico Tú Completamente gratis Podías pedir este adaptador Lo cual Fue un terrible error Para Microsoft Por un demonio Lo que faltaba Ya que este Accesorio Creado principalmente Por Microsoft Para convertir La salida De disco duro A USB Fue el principal motivo Del hackeo De la Xbox 360 Que a día de hoy Se siguen sufriendo Rezagos De toda esa época Si Con ese disco duro Tú lo conectabas acá Y podías pasarle Los juegos De aquellos tiempos El Gears of War Con Nogetag Los que sepan En esos tiempos Van a saber De qué hablo Y este accesorio Te felicit Y este accesorio Te fali Facil Verga Y este accesorio Te facilitaba Mucho la tarea Y fue creado Por mismo Microsoft Después de esto Tenemos este control De Xbox 360 Vean Tenemos su controlito Y tiene lo que sería La etiqueta igual Veanla Sin problema Aunque esta tapa Es piratona Esta tapa es piratona Después de eso Tenemos el cable De alimentación El que se conecta A la fuente Después de eso Tenemos cable de video Este Si es original De Microsoft Ahí tiene el sello original Veanlo Sin problema Y pues ahora si La hora de la calación Vamos a calar Con las cosas Que ahí venía Si no sirve la fuente Si no sirve algo Pues nos vamos a dar cuenta Así que Vamos a calar Y bueno Ya tenemos conectado Lo que sería La Xbox 360 Así que vamos a encenderla Ahí está Se cambió la PC Porque no detectó Nada a tiempo Ya está Banda Miren Ah perro Y solo que El Xbox pues Está El monitor Está detectando acá Dejen cambio Ahí está HDMI 1 Uuuuh Papá De las primeras Ver... No hombre Esta es la segunda Interfaz de Xbox Yo me he querido Encontrar una Xbox Con la primera Interfaz Pero la neta Es que creo que Es imposible Encontrar una Al 100% Jalando Sin abrir Ni nada Que es mi principal Objetivo O sea que nunca Haya sido reparada Y tenerla así Para mera admiración Pero en este caso Aquí tenemos La Xbox 360 Con la segunda Interfaz Ok Tenemos sincronizado Lo que sería El control Vean Que suculencia Vamos a ver En los juegos Y Ah papá Pacte juegos arcade Si arcade Todos los juegos Vamos a ver La capacidad Del disco duro Que es lo que Más interesa Aquí Ya que Configura Ahí está Mira 214 gigabytes Libres Disponibles Para ocuparlos Ya con eso Yo soy completamente Feliz Pero quiero que Lo confirmen Miren Esta era la Memoria principal Que tenía el Xbox Que era de 256 megabytes Y aquí Tiene lo que sería El disco duro De 250 gigabytes Estos eran Megas Megabytes Y este gigabytes Si me equivoqué Pero ahí está Ya Confirmo Ahora Pues vamos a ver Que onda Miren bros De hecho El men tenía gold Porque este color naranja Identificaba a la gente Que tenía gold Y a la gente Que no tenía gold Normalmente Si no tenías Xbox Live Gold Era gris Vamos a probarle Este disco Que es de la clásica Vean Lo insertamos Sin problemas Funciona chingón Lo que sería lector Vamos a ver Si lo detecta Se oye Se oye que está girando Bien Que está girando Chingón Jugar a Total Over 12 Over 12 Así que vamos a darle Ya vieron que ya Sirve Miren Xbox clásico Este juego De Xbox original No es compatible Con la consola Xbox 360 Dice que posiblemente Hay una actualización Pero ya sabemos Que sirve el lector Detectó que juego era Y pues Nos dice que actualicemos Pero Miren Banda Yo voy a dejar Este disco duro así Lo voy a dejar así La neta sería un crimen Actualizar ahorita La consola Si esta consola No ha ocupado De reflow No ha ocupado De nada Para Leer eso Así que la neta Banda Así se va a quedar Una 360 arcade Con su interfaz original De 10 Creo que esta ha sido La piche compra Mejor de todo el mes Una 360 arcade Jalando chingón Jalando el 100 No hombre Estuvo buena Estuvo buena No ocupó reparaciones No ocupó nada La neta estuvo Bien cabrón Sin más que decir Si les gustan Este tipo de videos Recuerden darle like Activar la campanita Y suscribirse A todos los canales Relacionados Al del Mavis Al canal de Shorts A todos Sin más que decir Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las huellas Y lo llenaron de clavos ¿Acaso?